¿Cómo ha avanzado la tecnología? El simple hecho de que no instales un programa de dudosa procedencia, va a ser la diferencia en que pierdas el acceso a tu información o no. Pero ya a nivel corporativo, tenemos que entender que no todos los ataques del mismo tipo tienen el mismo objetivo. Les pongo un ejemplo. Ha habido ataques de ransomware en donde el ransomware realmente no tenía como objetivo pedir rescate. Porque ni siquiera los atacantes tenían manera de recuperar la información. Entonces aquí estamos hablando de ransomware, pero estamos hablando de ataques, que su objetivo era más bien la disrupción. Entonces no era financiero. Entonces el tema es un poquito más complejo. Realmente muchas veces se habla de malware, pero el malware entendamos que solamente es un medio, no es un objetivo en sí. Lo que hemos visto es un proceso natural. Digamos que yo lo pondría como niveles de madurez. En donde los países o las instituciones van madurando. Es decir, no había esta cultura hasta hace algunos meses, años, no había esta cultura de manejar la inteligencia. Entonces, ¿qué ha pasado? No solo con Perú, ha pasado en general con muchos organismos, tanto financieros como empresas en Latinoamérica, que no hemos reaccionado al mismo nivel o a la misma velocidad. Entonces, ¿qué pasa? No se usa la inteligencia. Entonces, si le pasa algo al vecino, no tomamos mucha atención y entonces nos pasa a nosotros. Entonces, es justo en este momento en que se debe utilizar esta estrategia. Porque no ha habido el nivel de madurez necesario para poder aprovechar toda esta información. Estamos simplemente rezando de que no nos suceda. Exactamente. O asumiendo que no va a suceder.